... Renzo Blota, una sensación debe ser muy especial la de correr en casa con el turismo nacional y comenzar de esta manera. La fecha, el regreso de la categoría después de 19 años a Comodoro. ¿Cómo te va Renzo? Buen día. Bueno, muy buenos días para todos, para toda la audiencia. La verdad que muy contento de estar corriendo en casa nuevamente después de 19 años que el turismo nacional no venía. Me acuerdo que esa carrera fui a verla, la vine a ver acá al autódromo con mi papá que ya me traía las carreras, así que la verdad que estoy muy contento por todo el marco de público presente, que la verdad que nos tiene muy agradecidos por todo el recibimiento mismo del público, así que yo creo que hay que hacer una carrera tranquila, sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda y hacer un fin de semana inteligente. ¿Cómo fue este ensayo inicial y qué sensaciones te llevas de transitar el autódromo de Comodoro con un TN? La verdad que al conocer la pista nosotros tuvimos un beneficio obviamente que era el saber por dónde transitar y ahora había que saber la diferencia de velocidad con el auto de turismo nacional. Yo creo que fue muy positivo, quedamos primero, hicimos una diferencia tranquilizadora, pero bueno, yo creo que como lo dije en su momento en la semana, iba a ser una carrera muy especial para mí, pero también sabiendo la exigencia que tiene el turismo nacional y el nivel de piloto es muy positivo, es muy alto para lo que es la clase 2 del TN, así que yo creo que se van a adaptar todos y por ser tan experimentados en la categoría. De toda la vuelta, ¿algún lugar en particular que te llevas una sensación diferente de hacerlo con el TN? No, no, la verdad que es lindo transitar todo el autódromo General San Martín, es muy lindo contar con eso y la verdad que bueno, como lo digo siempre, es lindo tener el marco de público a los costados de cada tribuna, a cada lugar donde se ha ubicado la gente, así que nada, contento por transitar todo el General San Martín con un auto de turismo nacional. Que tengas un gran fin de lo mejor, a disfrutarlo seguramente con la familia, y amigos, y que se hagan un buen resultado. Muchas gracias, bueno, déjame principalmente agradecerle a todo mi equipo, a Gabriel Rodríguez, a Rubén Guerini, a Ariel Guerini, a Hugo Massini, a toda la gente que nos acompañó, a mis sponsors, a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a toda la gente que se sigue sumando, que tienen todos, tanto en la viborita, en el sector de la viborita, viendo toda la carrera, así que gracias por todo y por todo el cariño de la gente.